El domingo a las 19 horas otra vez nos visita Papá Noel, como nos visitó el año pasado, para que todos los chicos puedan venir a sacarse la foto, traer su cartita y pedirle los regalos. Me imagino que es un mundo de chicos, ya el año pasado la experiencia fue muy grata. La experiencia fue novedosa, digamos, fue nuestro primero año con Papá Noel, así que vamos por nuestro segundo año. ¿Hay que cumplir algún protocolo? ¿Se va a poder ingresar de a poquito en el negocio? Porque me imagino que las medidas de seguridad también es algo que ustedes ultiman todos los detalles para que nada falle. No, seguro. Sí o sí les pedimos a las mamás, no a los chiquitos, que traigan su barbijo. No va a ser con tanta gente como el año pasado, pero van a ir podiendo entrar todos en la medida que sea despacito, digamos. Bien, muy bien. ¿Y cómo se está portando Papá Noel? ¿Cómo están las reservas de regalos? Se está portando muy bien, Papá Noel, Freddy. Se está portando muy bien. La verdad es que estamos muy contentos. Agradecemos a cada uno de nuestros clientes que confían todos los años en nosotros y que cada año vuelven. Muy bien. Gracias, Moni. Muy amable. Dale, los esperamos a todos a partir de las 17 horas. Va a estar abierto antes el local, pero a partir de las 19, perdón, de las 19 horas va a estar el Papá Noel. Muy bien. Antes porque la demanda implica trabajar el domingo casi todo el domingo. Exactamente. Nosotros vamos a estar muchísimo más temprano porque vamos a estar ultimando algunos detalles para el sector, la visita de él. Así que vamos a estar tempranito en el negocio.